Bueno, ya llevamos dos horitas y media, para la aproximación a la base, dos y media, sí. Y el corredor aquí arriba, por ahí escondido. Me suena mierda. Allá estamos en medio del corredor, estamos aquí sufriendo mucho, este canal no se pasaba nunca, y hace un viento de mil pares, horrible, estamos aquí, no hemos comido, y no sé cómo vamos a salir, y dormido, ya veremos cómo salimos de esta, los compañeros están subiendo por detrás, ya os contaremos, aquí, hasta luego. Bueno, a ver si se oye con el viento, ya veremos. Y tenemos a Enric en un corredor ya serio, Agustín por detrás, y ahí en la cola que están Alexis y Mónica, y aquí tenemos el arco iris, ahí, ala, a ver si se enfoca. Pues no parece que se enfoque. Muy bien, muy bien. Pues bueno, en Puján. Venga, aquí tenemos a Enric, en los últimos pasos. Venga, venga, que ya lo tienes. Hostia, te da la cornisa que hay ahí, eh. Ojo, eh. Madre mía. Venga, venga, un poquito de salir. Venga, rojo. Te quede fría, mamón. Te quede fría, mamón. Muy bien, aquí está. Muy buena. Venga, que solo nos quedan dos ya. Están ahí. Alexis y Mónica. Sí. Mónica, Alexis. Uhhh. Uhhh. Jeje. Bien, bien. Hoy está esto guapísimo, eh. Muy chulo. Venga, Mónica. Sus últimos metros ya de corredor. Venga, ahí. Venga, Mónica. Venga, ahí. Venga, venga. Ujuhuu. Muy bien. Juffie, Juffie. Muy bien. Phleas. Venga, venga. Juffie, Juffie. Juffie, 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 Juffie. Muy bien. venga presi bueno, ya estamos todos a ver, a ver si se me vea no, lástima que las vistas son bonitas sí, hay unas vistas que flipas madre mía, Enric, qué velocidad estamos abajo ya no, 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 no